Después de esta hora, no sé lo que vaya a servir, pero se pueden dar la atada después de esta hora. Muy bien, en la segunda hora para darle la energía que necesitan. Muy bien, vamos a comenzar con la tercera regla y antes de comenzar la tercera regla, quiero que el hermano Ángel comparte con nosotros el ejemplo que literalmente yo estaba dando y él lo experimentó en la universidad, ¿no? Por favor, hermano Ángel, por favor, vengan frente y proyectan la voz, por favor. Y darnos un ejemplo del que estamos hablando. Abre la boca, no tengan miedo. Abre la boca, porque me he perdido la altura. Él comió bien. Cuéntanos. Bueno, expresando que anteriormente habíamos aprendido sobre, como el ejemplo de una chica joven, como había visto, abierto su Biblia y había señalado con los ojos cerrados cualquier versículo. Y si no me equivoco era Zacarías 9-9. Entonces, en mi caso, un día estaba en clases de neurociencias en la universidad y de repente tenía un compañero que se llamaba Elliot. Se apreciaba ser creyente. Leínte y también era evangélico. Por ahí. Entonces, hasta que abro su Biblia, estábamos, si no, también pasando a la clase de matemáticas, abre su Biblia y me dice, llegó mi momento. Le digo, vamos a ver. Abre, señala y dice el versículo. Vende todas tus cosas y sígueme. Se quedó frío. Cumple tu palabra. Y no lo adquise. Se fue triste con el joven rico. Y hay gente así. Hay literalmente gente así. Así se hace. Y lo peor, que hay una denominación que los pastores están projebidos a estudiar. Tienen que llegar debajo del poder del Espíritu Santo, abrir la Biblia y arrancar. Muy bien. Que Dios nos ayude. Una última consulta, por favor, a colación del ejemplo que nos acaba de decir. Hay, conozco hermanos en la fe que se sienten orgullosos y lo dicen de manera así muy jactanciosa, ¿no? Mi pastor no ha ido a ningún seminario y nunca ha estudiado la Biblia. Él ha aprendido lo que sabe y lo ha aprendido solito. Ahora, está muy bien ser autoridad y aprender por uno mismo, ¿no? Pero mi pregunta más va a que, digamos, ¿hasta qué punto es necesario que un pastor o un líder vaya a un seminario o a cursos en los que les enseñe un poco más? Esa es mi pregunta, pastor. Repite la pregunta. ¿Hasta qué punto es, podría decirse que es necesario que un pastor o un líder, es necesario que vaya a seminarios o a cursos para conocer más? Porque donde yo viera, era como una gran virtud no ir a aprender algo más, ¿no? Entonces, eso. Bueno, ¿a qué punto es necesario que un abogado vaya a estudiar? Abogacía. Mucho. Ah, ¿a qué punto es importante que un médico vaya a ir después a aprender? Y la Biblia aún más, si uno sin conocer nada no puede... Exacto. Un médico. Este... Bueno, tú sabes que yo no soy bueno para ser diplomático. Pues a la razón, nunca me asignaron a hacer eso por una nación, porque yo te aseguro que entramos en guerra. Pero, 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 esos, esos conceptos, esas ideas, y repito, yo sé que se molestan conmigo, pero también, yo duermo bien a la noche, es que, es estupidez. Porque eso no existe en cualquier otra profesión, no existe en ningún, ningún, ninguna profesión donde alguien da a servir al pueblo, puede llegar sin estar preparado. Eso, eso no tiene... Deja sentir, déjame dejarlo ahí. Dar ejemplo de, de la necesidad, la necesidad de la educación del médico, de la, también de la... Ah, bueno, sí, 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 yo, mira, si la hermana Mila me dice que ella necesita una cirugía cerebral, ¿no?, para el día lunes, yo, mira, no te preocupes, ¿sabes qué? Yo voy a leer un libro, este fin de semana, sobre la cirugía cerebral, ¿sabes qué? Y a las ocho de la mañana, es cito para el lunes, yo te voy a operar. ¿Me acepta? No. Mujer de poca fe. ¿Me entiendes? Pero, si tú me dices que, eh, mira, si Dios dado me dice, bueno, tengo que presentarme delante del juez, porque me van a iniciar por un caso muy serio, el día lunes a las ocho de la mañana, delante del juez, este, no preocupes, yo lo he dado, ¿sabes qué? Como Dios te ha dado, a mí me ha dado también la oportunidad, yo voy a leer un libro de leyes este fin de semana, y el lunes yo te voy a representar mejor. ¿Me acepta? No. Otro hombre de poca fe. ¿Qué? No sé qué clase tengo aquí yo. ¿Me entiendes? Pero si, él, mira, si el médico, un momento, si el médico está equivocado, tú mueres. Chao. Si el abogado está equivocado, tú muestras sentencia perpetua. Chao. Pero si el pastor está equivocado, ¿ves? Tú vas al infierno. ¿Cuál de los tres es peor? Así es. ¿Me comprendes? Ese es el asunto que tenemos aquí. Laura. Pastor, gracias. Tal vez lo que dice el hermano, una pregunta que el hermano hace es porque en nuestro medio, tal vez, en el ser humano, todas las profesiones, todas las ciencias son más importantes que la palabra del Señor. Es increíble, pastor, realmente, este, los líderes religiosos, ¿qué puedo decir? Y yo también he venido de una religión católica, ¿no? Donde realmente, este, enseñan cosas equivocadas, ¿no? La verdad de la Biblia. Entonces, por eso que la gente toma eso con tanta irresponsabilidad de decir, ¿no? Como dice el hermano, un lujo. Yo no he ido a ningún seminario, ¿sabes qué? Esto es así, así. Y de acuerdo a lo que él piensa, como que el Señor fuera lo último, pero realmente es un privilegio. Y Dios te mueve a decir adiós, pastor, que usted haya venido a enseñarnos y que nosotros ponemos también esto con tanta responsabilidad, con respeto a la soberanía del Señor, con respeto a su palabra. Sabemos bien que solamente la palabra del Señor es una gran verdad, pero se ufanan así, ¿no? De repente, por la ignorancia que hay en ellos. Y tendremos que orar, pedir a Dios que tenga misericordia, que les abra las vendas espirituales y que realmente ellos también puedan anhelar. Y esa luz creo que vamos a hacer nosotros, pastor, cuando vayamos. Yo, por ejemplo, no soy de esta congregación, soy de otra. Y siempre tendré que ir a decir, no, busquemos el Señor, vagamos con responsabilidad. Porque el Señor se merece todo respeto, todo amor, toda entrega como usted le estaba enseñando. Muchas gracias. Y la verdad es que se supone que le debemos dar al Señor lo mejor. Y con esas actitudes le damos lo peor. Y así desempeñamos nuestros papeles muchas veces. Bueno, Dios conoce mi corazón. Y lo peor es que no tenemos vergüenza de eso. Eso es lo que pasa, si usted dice. Pero es importante comprender esta segunda regla. Muy bien. Vamos a la tercera regla. Muy bien. Y este, no tienen conmigo, por favor. Vamos a ver. Las narraciones históricas, ¿no? Deben ser interpretadas por el método didáctico. Muy bien. Ya hemos examinado las características básicas de la narración histórica. Antes de poder entender esta regla, debo dar una definición de la forma didáctica, ¿no? El término didáctico viene de la palabra que significa enseñar o instruir. La literatura didáctica es aquel que enseña o explica. Muchos de los escritos de Pablo presentan características didácticas. La relación entre el evangelio y las epístolas ha sido definida con frecuencia simplemente diciendo que los evangelios registran lo que Jesús hizo y las epístolas interpretan su significado. Tal definición es demasiado simplista, toda vez que los evangelios en muchas porciones enseñen e interpretan a la vez lo que narran. Ahora, mira, el hermano Ángel me ha sido una pregunta entrando esta mañana, ¿no? Y este, cuando leemos los salmos, por ejemplo, ¿no? Los 150 capítulos salmos, ¿no? Los salmos son cinco libros. Son cinco libros. Compuesto en el formato de uno, ¿no? Ahora, si tú vas del capítulo uno hasta el capítulo cuarenta y uno, ¿no? De los salmos, esos cuarenta y uno capítulos pertenecen al libro de Génesis. Del cuarenta y dos, ¿no? Y tú sigas hasta el cincuenta y nueve. Ahora esos libros, esos salmos pertenecen al libro de Éxodo. ¿Me comprende? Socada y así sucesivamente. Si tú me entiendes eso, por esa razón la gente convierte en los salmos como un devocional. Yo entiendo por qué lo hacen. Porque está expresando en muchos salmos los sentimientos. Y los sentimientos son reales. Por favor, tú sabes que yo soy duro en contra de los sentimientos. Pero yo estoy hablando de los sentimientos afuera del contexto que son bíblicos. Pero los sentimientos son muy importantes porque los salmistas expresan los sentimientos. Pero en el contexto histórico de lo que pasó en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Números, Números. Entonces, lo que pasa es que los salmos nos ayudan a nosotros. Cuando tú lo pones dentro de los cinco libros del Pentecrito, ahora entiendo por qué te explican esta emoción. Porque hubo un contexto. Igual en los evangelios. La forma, como tú y yo entendemos los evangelios, ¿no? Es leyendo las epístolas. Porque Pablo nunca cita algo que no está en el Antiguo Testamento o lo que dijo Cristo. Afuera de eso, él no habla. Siempre hay algo que nos ayuda a explicar de esto que estoy hablando aquí. Muy bien. Pero es cierto que el énfasis de los evangelios está en la crónica de eventos. Mientras que las epístolas están más interesadas en interpretar el significado de esos eventos en términos de doctrina, exhortación y aplicación. O sea, cuando yo estoy leyendo, estudiando por mi propia cuenta, ¿no? Yo quiero buscar qué es la doctrina, cuál es la exhortación y qué es la aplicación. Así yo me acerco a la edición. ¿Qué es lo que me está diciendo? Porque Dios no dice las cosas en el aire, solamente puede decirlo. Hay un objeto. Hay una meta. Hay una razón. Un propósito, ¿no? Como que las epístolas son ampliamente interpretativas y vienen después de los evangelios en orden de organización. Por favor, no te pierdes en la organización de la Biblia. Por esa razón yo les recomiendo la Biblia cronológica y te cambia toda perspectiva. Los reformadores mantenían el principio de que las epístolas deberían interpretar a los evangelios y no los evangelios a las epístolas. Esta regla no es absoluta, aunque tiene aplicación práctica. Hay un orden divino. Como norma de interpretación, resulta confusa para muchos, ya que los evangelios registran no solo los actos de Jesús, sino también sus enseñanzas. No te la preguntan. ¿Significa esto que las palabras y enseñanzas de Jesús tienen menos autoridad que las de los apóstoles? Con toda seguridad. Esa no es la intención del principio. Ni las epístolas, ni las epístolas, ni los evangelios fueron considerados unos con más autoridad que los otros por los reformadores. Más bien, de igual autoridad, aunque pueda haber diferencia en materia de interpretación. A partir de la erosión de la confianza en la autoridad bíblica en nuestro día, ha estado de moda poner la autoridad de Jesús contra la autoridad de las epístolas, particularmente las epístolas de Pablo. Y hay una escuela que enseña eso. Y en cuanto me deja a mí, yo lo entiendo. ¿Cómo hacen eso? Ellos literalmente ponen a Jesús en este lado con los evangelios y aquí ponen a Pablo con los epístolas. Dios, tú tienes que ser realmente un mentiroso porque los versículos contradicen la enseñanza que ellos dan. Y ahora, ellos son expertos, ellos sacan una frase dentro de un versículo. Entonces hay que en muchos versículos, si tú lo lees, tiene una coma, o dos comas, o tres comas, hay tres, cuatro casos. Hay tres, cuatro cosas dentro de ese versículo. Ellos sacan toda la frase dentro de esos versículos, ¿no? Para ponerla en contraposición de lo que dice Jesús. Yo no entiendo el propósito. No lo capto. En ninguna manera. Mire bien. La gente no parece darse cuenta de que no están enfrentando a Jesús contra Pablo, sino a un apóstol, como Mateo o Juan contra otro. Debemos recordar que Jesús no escribió ninguna parte del Nuevo Testamento. Y dependemos del testimonio apostólico para nuestro conocimiento de lo que hizo Él y dijo. No hace mucho tiempo me reuní con un buen amigo de mis días de la Navidad, y nos habíamos visto desde hace casi 20 años, ¿no? Y charlamos para ponerse al corriente, ¿no?, del seminario. En el curso de nuestra conversación me dijo que había cambiado su mentalidad con muchos aspectos. En particular mencionó cómo había cambiado su opinión en cuanto a la naturaleza y autoridad de la Escritura. Eso me asustó. Dijo que ya no creía que la Biblia fuese inspirada. Y citó como razón algunas enseñanzas que se encuentran en ella, especialmente algunas de las enseñanzas de Pablo. Le pregunté acerca de lo que seguía creciendo y que no había cambiado. Él respondió, todavía creo que Jesús es mi Señor y Salvador. Pregunta, ¿cómo ejerce Jesús el Señorío sobre tu vida? Le pregunté. ¿No es lógico? Él no entendía bien o lo que yo trataba de llegar hasta que le refiré un poco a la pregunta. Le pregunté cómo era que Jesús le transmitía la información que sería parte del contenido de su regla. Él dijo, Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Yo veo que aún lo amas y quieres serle obediente, pero ¿dónde encuentra sus mandatos? Si Pablo no comunica la voluntad de Cristo con exactitud y si los otros apóstoles están igualmente equivocados, pregunta, ¿cómo descubre la voluntad de tu Señor? Él estaba titubeando, ¿no? Un momento y después contestó, en las decisiones de las iglesias cuando se reúnen en un concilio. Dios mío. Yo no sé dónde, no entiendo dónde es que nosotros nos desconectamos. Yo creo que un tiempo atrás, el otro día, lo relaté a ustedes. Años y años atrás, yo estaba en el santuario de la iglesia donde estaba pastoreando. Y por años había, había, ¿cómo lo renomaron? Este, en la pared, teníamos, es material de coche para poner a luzes. Y tenía ahí, ¿cómo era? Mural. De corchete, de corcho. De corcho que se pone para ahí. Un panel ahí. Ajá, un panel ahí. Y ahí pone todos sus, todos sus. De corcho se pone ahí, se pone ahí. Bueno, y yo, yo no sé lo que pasó ese día, pero yo estaba caminando adentro del santuario, en camino, regresando al paseo donde estaba mi oficina. Y de repente yo me fijo y me paro. Y lo estoy mirando. Y él tiene ahí, porque es de otra iglesia, y ellos rentaban para tener un punto, era en la noche, ¿no? Ahí está. Y me quedo mirando su anuncio. No sé cuántas veces lo he visto, pero no le presté atención. Pero en esta ocasión me agarró la atención. Y ahí pone lo que creemos. Había una lista. Y luego, al fin, no me recuerdo el número de todo lo que tenía en una lista ahí, pero decía una de ellas, la evidencia de nuestra salvación es hablar de lenguas. Yo no sé lo que pasó en ese momento, pero por la primera, yo no sé cuántos años estaba colgada ahí. Y yo no sé por qué nunca le presté atención. Pero en ese momento me agarró la atención. Fue a mi oficina, le robó mi celular. Pero tengo que hablar contigo. Hice la cita, vino. Dijo a mi oficina, no, 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 aquí no, vamos a por el santuario. Yo estoy leyendo aquí, dice que la evidencia de nuestra salvación es hablar de lenguas. Muéstrame eso en la Biblia. Y él me dijo, no está en la Biblia. ¿Ok? ¿Y por qué usted dice eso? Porque nuestra iglesia, nuestro concilio, nuestra denominación cree en eso y eso no es lo que nosotros enseñamos. A pesar que la Biblia no enseña eso. Ese es un ejemplo. Donde enseñamos con autoridad bíblica algo que no está en la Biblia. La respuesta de este señor es, en las decisiones de la iglesia, bueno, se reúnen en concilio. O sea, lo que estamos haciendo, estamos elevando la iglesia, la denominación, el concilio, ¿ves? Igual a la palabra, en ese caso, así no es lo que hace los católicos romanos con el Papa. ¿Sí o no? O, cada vez que intentamos de ser igual a Dios, lo que estamos haciendo es, nos estamos superando, estamos elevándonos sobre la palabra, sobre Él. No me molesté en cuál iglesia y cuál concilio, ya que muchos no están de acuerdo. Meramente les señalé que probablemente ya era hora de hacerles otra visita a la dieta de Worms. La dieta de Worms es el concilio en Alemania, donde Martín Teróf fue a luchar para defenderse. Muchos protestantes se han olvidado de qué protestan y han llegado nuevamente al punto de elevar sus decisiones presentes a la iglesia más que a la autoridad de los apóstoles. Cuando esto sucede, tenemos una cristianidad, una cristandad de cabeza. Si podemos confiar en los escritores del Evangelio, probablemente podemos confiar en su exactitud cuando consigan que Jesús llamó a los profetas y a los apóstoles los cimientos de la iglesia. En la mente de mis amigos, aquellos cimientos han sido destruidos y se han colocado cimientos nuevos en su lugar, las opiniones contemporáneas de los laicos. Esta es la época que estamos viviendo. A mí no me importa su opinión, a mí no me importa su sentimiento tampoco, porque mi opinión y mis sentimientos no son importantes. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? No tenemos ese lujo de elevar nuestros pensamientos y sentimientos, ¿no? Sobre la palabra, no lo tenemos. En la mente de mis amigos, aquellos sentimientos han sido destruidos. ¡Wow! En la mente de ellos. Si Pablo y Pedro y los demás actores del Nuevo Testamento recibieron su autoridad como apóstoles de sí mismos, preguntan, ¿cómo podemos criticarlos en su enseñanza y todavía afirmar que seguimos aquí? Es una contradicción. Es una contradicción. Dicen, bueno, yo creo en Dios, pero su palabra, más o menos. No tiene sentido. Esta es la misma cuestión que Jesús discutió con los fariseos. Ellos afirmaban orar a Dios mientras que rechazaban a Dios enviado y atestiguado. Afirmaban ser hijos de Abraham mientras que lamentaban de aquel que causó regocijo a Abraham. Apelaban a la autoridad de Moisés mientras que rechazaban a aquel a quien Moisés escribió. Irreno, por ejemplo, en su época cuando estaba en Francia, introdujo la cuestión contra los gnósticos de la primera iglesia quienes atacaron la autoridad de los apóstoles. Él dijo, si no obedeces a los apóstoles no podéis ser obedientes a Dios. Porque si rechazáis a los apóstoles, rechazáis a aquel que los envió, Jesús. Y si rechazáis a aquel que los envió a los apóstoles, rechazáis a aquel que Dios los envió, a Dios Padre. Aquí contra los gnósticos, Irineo meramente llevó el argumento de Jesús con los fariseos a un paso más allá. Ahora, el problema hoy es que tenemos otro fenómeno de locura. Como hoy nadie quiere ser pastor, todos quieren ser apóstoles. Y apóstalas. Y ahora hemos denegrado el pasturado que no sirve nada. Bueno. Y ahora con eso, ellos toman este concepto y dicen, tú tienes que seguir mis enseñanzas. Porque soy apóstol. Apestoso, sí, pero apóstol. Y cuando me dicen, yo soy apóstol, yo digo, no, usted es un charlatán. Pero hoy todo el mundo tiene el lujo de decir, yo soy apóstol. Así pues, el principio de la interpretación de la narración por el método didáctico no está concibido para poner un apóstol contra otro o un apóstol contra Cristo. Es meramente para reconocer una de las tareas principales del apóstol. Enseñar y interpretar la mente de Cristo para su rebaño. Tú y yo somos responsables por la palabra y cómo la vamos a compartir. Yo tengo el lujo de expresar mis sentimientos, yo tengo el lujo de expresar mis pensamientos, igual como ustedes. El problema es que no tengo el lujo de imponerlo sobre las escrituras. Ese es el problema. Una de las principales razones por las que esta regla es importante es la de evitar el derribar demasiadas inferencias de los relatos acerca de lo que la gente hace. Por ejemplo, pregunta, ¿podemos realmente componer un manual de comportamiento cristiano puramente a base de análisis de cómo Jesús actuó? Con frecuencia, cuando un cristiano se enfrenta a una situación problemática, se le dice y que se pregunte a sí mismo, ¿qué haría Jesús en esta situación? Con todo respeto, yo encuentro esa pregunta, no sé que el hermano Héctor se molesta conmigo, es una pregunta estúpida. ¿Qué haría Jesús? Y se levantó un movimiento internacional sobre eso. ¿Qué haría Jesús? Es la pregunta más estúpida. Si tú tomas tiempo, Él te dice lo que haría. Es lo que Él hizo. Está claro. Tú no tienes que preguntar qué haría Jesús. Él ya lo hizo. Esa pregunta, ¿qué haría Jesús? Es para ponerlo en las nubes de las posibilidades que hay otras alternativas y opciones. Esta no es siempre una pregunta sabia. Una pregunta mejor sería la siguiente. ¿Qué quería Jesús que yo hiciera en esta situación? Ahora te recuerda que estuvimos hablando en la primera hora. Ahora regresa a los verbos. Creo que Él quiere que yo haga. Pregunta, ¿por qué es peligroso simplemente tratar de modelar nuestras vidas de acuerdo con lo que Jesús hizo? Si tratamos de modelar nuestras vidas precisamente de acuerdo con el ejemplo de Jesús, podemos tener varias clases de problemas. En primer lugar, nuestro deber es como hijos de Dios obedientes. Ahí está la clave. Si es que somos los obedientes, ¿no? No son exactamente lo mismo que la visión de Jesús. Yo no fui enviado al mundo para salvar a los hombres de sus pecados. Y vos, hermano humana, aquí está el pastor. Yo, hombre, presentamos el Evangelio. Pero, hermano humana, yo y hermano humana no llegamos aquí para salvar las almas. Nosotros no fuimos. Y si vamos a la cruz, yo te aseguro que nuestra muerte no te va a salvar. Yo no fui enviado al mundo Para salvar a los hombres Jamás podré hablar con una Absoluta autoridad De cualquier tema como lo hizo Jesús No podré ir a la iglesia Con un elástico y echar a los laicos Corruptos, no soy el señor de la iglesia Segundo Y quizás no tan obvio Jesús vivió bajo un periodo diferente De la historia redentora Del que vivo yo A él se le exigió a cumplir Todas las leyes del antiguo pacto Incluyendo las leyes de la dieta y ceremonia Y yo no creo en las dietas En esto yo estoy seguro Que yo y el hermano yo estamos de acuerdo Jesús estaba siendo perfectamente Obediente al padre Cuando fue circuncidado Con un rito religioso Si yo fuese circuncidado No por razón de salud Y higiene Sino con un rito formal religioso Estaría con ese rito Repudiendo la obra final de Cristo Y reduciendo la maldición de la ley Del antiguo testamento En otra palabra Podemos ser culpados De un serio del pecado Y si trataremos De imitar exactamente a Jesús Y aquí donde los espíritus Son tan importantes Nos llaman Cierto A imitar a Cristo En muchos aspectos Pero nos ayuda A determinar Cuáles son esos puntos Y cuáles no Cuánto tal Y puede ser crucificado En la cruz No tengo voluntarios ¿No? O quizás tú crees En nominar a alguien En nominar a alguien Mira Mira La tercera En un tercer problema Con imitar la vida de Jesús Se presenta a hacer El cambio sutil De lo que es permitido Y lo que es obligatorio Por ejemplo Conozco personas Que sostienen Que es el deber De cristiano Efectuar visitas De misericordia En el día de descanso El razonamiento Es que Jesús Lo hizo en el día sabático Y por lo tanto Nosotros también Debemos hacerlo Ahora Está hablando De una fórmula De comportamiento Que lo molesta Hablando de un principio La sutilidad Aquí Está en lo siguiente Que Jesús Hiciera estas cosas ¿No? En el día de sabat Revela Que tales Tales actividades No violan El día de descanso Y son buenas Pero Jesús En ningún momento Nos restringe A hacerlas En el día de descanso Exclusivamente Su ejemplo Nos enseña Que se puede hacer Pero no necesariamente Que tiene que hacerse En ese día ¿Y qué pasa el día Lunes, martes Miernes y jueves Tú tienes una familia Que está Muy necesitada Muerto de hambre ¿Entiendes? El día martes Y jueves Miernes y jueves Dices Bueno, no Hasta el próximo Miernes y jueves Miernes y jueves Miernes y jueves Tú tienes que aprender Que es fácil Llegar Y caer En la trampa Del viraglismo Nos manda Visitar A los enfermos Pero en ningún lugar Estipula Cuando deben Efectuarse Esas visitas El hecho De que Jesús No contrajo Matrimonio Demuestra Que el cerebato Es bueno Pero su cerebato No nos exige Repudiar el matrimonio Como el Dejaron bien sentado Las circunstancias Y hay denominaciones Que tienen estas reglas Hay otro problema Serio A tratar De derivar Demasiadas inferencias De las narraciones La Biblia registra No solamente Las virtudes De los santos Sino también Sus vicios Los retratos De los santos Se pintan Con vergurras Y todo Deberemos Tener cuidado De no evitar A la verguridad Por favor En verdad Cuando leemos Acerca de las Actividades De David O Pablo Podemos aprender Mucho Ya que son Actividades De hombres Que han alcanzado Un alto grado De santificación Pero Pregunta ¿Deberíamos Imitar El adulterio De David O la Deshonestidad De Jacob Dios No lo permita Tratar de mantener Un comportamiento A través De reglas Y de Imitación Siempre Lo saca Afuera El contexto De la narración Bíblica Y ese es el problema Yo creo Que Dios Dio suficiente Canicas Para razonar Las cosas Y pensarlas Bien O como Dios De la mano Que su amigo Ve Abrió la Biblia Vete Vende Todas las cosas Y de repente ¿Ustedes están Impuestos a hacer Eso hoy? No tiene sentido Pero ¿Tú crees que eso Es un ejemplo ridículo? El problema es que Literalmente sucede Literalmente sucede En el nombre De ser Superspiritual Aparte De Conjunturar En materia De carácter Y ética En las narraciones Existe también El problema De extraer Doctrina Por ejemplo En la narración De Abraham Ofreciendo a Isaac Sobre la monte De Moraya Abraham Es detenido En el último Entonces por el Amén de Dios A quien le dice A ver ¿Cuántos de ustedes Quieren sacrificar Su hijo? Gélesis Capítulo 22 Versículo 11 De 11 y 12 A ver No creo que Si yo intento Sacrificar a mi hijo Él me lo va a permitir Primeramente Él es así De esa altura ¿Viste? Y es así De grande Y me levanta Como si fuera Un muñeco A ver A ver Pastor A ver Si Christian Te lo permite No creo No creo No creo que 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 Bienvenido al club Ahora nosotros Somos parte De los chaparritos Mira Génesis Capítulo 21 Versículo 11 Que temes a Dios Que temes a Dios Ya que no me has rehusado Tu hijo Tu único Ahora Nótese la palabra Ahora sé Pregunta No sabía No sabía No sabía Dios De antemano De lo que Habría Haría Pregunta Se sentó en el cielo En un estado De ansiedad divina Esperando el resultado Del juicio de Abraham Pregunta ¿Caminó de un lado A por el otro Por la morada celestial Pidiendo boletines A sus ángeles En cuanto al poder Del drama? Por supuesto Que no Por favor Las porciones didáticas De la escritura Evitan estas inferencias ¿Cuánta gente Tú y yo Conocimos Cuando te hablan Te hablan De inferencias De la escritura? Es común Pero Si establecemos Nuestra origina De Dios Pero puramente De narraciones Tal vez como esta Tendríamos que concluir Que nuestro Dios Está siempre Aprendiendo Y nunca llegando A un conocimiento De la verdad Esta es la implicación Que Dios No es Omiciente Si Dios Está caminando Sobre las nubes Celestiales A ver Algo está mal Algo está mal Por favor Pero cuando tú Escuchas a la gente Así te hablan El construir Doctrina De narraciones Solamente Es un asunto Peligroso Me entristece Decir Que parece Existir Una fuerte Tendencia Hacia ello En la teología En la teología Popular Evangelica En nuestro día Todos debemos Ser cuidadosos Y resistir Esta tendencia Note El problema El problema Del lenguaje Fenomenológico En la narración Histórica La Biblia Está escrita En un lenguaje Humano Es un único Tipo de lenguaje Que podemos entender ¿Por qué? Porque somos humanos Porque con todo respeto No existe Un lenguaje Espiritual Las limitaciones Del lenguaje Humano Se aplican A la Biblia También De hecho Mucho Ha sido Escrito En años Recientes Acerca De este problema El esceticismo En ocasiones Ha llegado Al punto De declarar Que todo Lenguaje Humano Es inadecuado Para expresar La verdad De Dios Tal Es 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 No Se Justifica En el mejor De los casos Y resulta En el peor Nuestro lenguaje Podría no ser Perfecto Pero es Adecuado Porque es El único Lenguaje Que Él usa Para hablar Con nosotros Mira Ahorita En este momento Él no está Hablando En nuestra Versión De Española Aquí Pero Él no está Hablando Con los Chinos En China Dios No está Limitado Nosotros Si Pero Nuestra Limitación Es Más Que Suficiente para comprender lo que dice la palabra. No obstante, estas limitaciones se vuelven aparentes cuando tratamos con lenguaje fenomenológico, especialmente las narraciones históricas. Lenguaje fenomenológico es aquel que describe las cosas de tal y como aparecen a simple vista. Cuando los escritores de la Biblia describen el universo en su alrededor, lo hacen en términos de apariencias externas y no con miles a la apreciación científica y tecnológica. Por favor, pregúntame, ¿cuántas, cuántas ha ganado a las horas y cuántas veces ha habido sobre si la Biblia enseña o no la Tierra o no el Sol, el centro del sistema solar? ¿Recuerdan a Galileo? Que fue escrumado porque enseñó la geocentricidad, que es el sistema solar centrado en el Sol, contra la geocentricidad, el sistema solar centrado en la Tierra que la Iglesia había formado. Y lo venía a crucificar. Esto dio origen a una crisis con respecto a la credibilidad de la Escritura. Aún así, en ningún pasaje encontramos una porción didáctica de la Escritura que nos enseñe que la Tierra es el centro del sistema solar. Y nunca lo encontramos. Siempre el apuntaje, el señalamiento es al cielo, al Señor, ¿no? Cierto en algunas narraciones. El Sol se describe como moviéndose a través de los cielos. Este es el efecto que les casaba las personas en la antigüedad. Y este es el aspecto que tienen hoy. En cierto modo, me divierten la máxima lectura de Arizona técnica y el lenguaje fenomenológico que se utiliza en nuestro mundo moderno y de esencia. Consídese, considérese el informe de cada noche acerca del tiempo. En nuestra ciudad ya no es un informe del tiempo, sino un estudio meteorológico, ¿no? En este estudio me quedo deshumbrado por las gráficas y los mapas y la nomenclatura tecnológica utilizada por el doctor, ¿no? Tú ves el noticiero, ¿no? Y te va a explicar. Y ellos usan un lenguaje y uno se queda mirando ahí, ¿no? La imagen nos ayuda, ¿no? Y algunas veces el reportero se entra en un lenguaje técnico y uno dice, ajá, ajá, ajá. No sé, ¿qué digo? No sé, pero lo entiendo. Por las mapas son las cosas que me están enseñando, ¿no? Oigo hablar de centros de alta presión y las perturbaciones aeronáuticas. Aprendí en cuanto a la velocidad del viento y la presión marométrica. La predicción para el día siguiente se da en términos de conscientes de probabilidad de precipitación. Entonces, al final de estudiar, el hombre dice, mañana saldrá el sol a las 45. Me quedo maravillado. Pregunta, ¿debería yo llamar por teléfono a la estación y protestar contra esta evidente conspiración por reconstruir la geogesucionalidad? No, hombre, por favor. ¿Protestaré contra el fraude de los errores del informe porque el locutor habla acerca de una salida del sol? Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Cuando todavía hablamos del sol que se pone y el sol que sale, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de apariencias y nada más, y nadie nos llama mentirosos. Pregunta, ¿puede usted imaginarse leyendo porciones de la narración de Segunda Crónica que contienen descripciones del mundo exterior en términos de presión barométrica y porcentaje de probabilidad de precipitación? ¿Es posible? ¿Quién lo lee así? Yo no conozco a nadie. Si leemos las narraciones de la Biblia como si traslase el libro de textos científicos, estén desde un grave problema. Esto no es afirmar que no hay posiciones didácticas en la Escritura que lleguen a bordear abundantemente con lo científico. Ciertamente las hay, y en las mismas nos vemos a menudo en verdaderos conflictos en materias de la psicología y teorías biológicas de la naturaleza y el origen del hombre. Pero muchos otros conflictos jamás sugerirían si reconoceríamos el carácter y el lenguaje fenomenológico de la narración. Yo no conozco, miren, yo no conozco a gente que lee la Biblia así, por favor, personalmente. Entonces tenemos que entender que las narraciones históricas, ¿no?, deben ser interpretadas por el método didáctico. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está enseñando? Pero nosotros nos trancamos en qué? En el lenguaje preciso. Y peor, ¿ves? Eliminamos el lenguaje bíblico y insertamos el lenguaje científico. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. ¿Me están captando lo que estoy diciendo? ¿O lo que están intentando de decir, no? ¿Listo? Vamos a ir a la siguiente regla, regla número cuatro, ¿no? Este, lo que no quiero hacer es comenzar esta sección antes de la siguiente hora, porque luego la tengo que revisar y revisar de nuevo. Porque yo he reconocido que cuando ustedes comen, ahí se termina todo. Chao, chao, arrivederci, bye, bye, termine y despértenme cuando ya terminate. Este, pregúntame a la gente si están listos, por favor, antes de comenzar. Preguntas, observaciones, comentarios, quejas. Ah, quejas. Preguntas, entendiendo de que, bueno, los pastores son los que dibujan a la iglesia, de acuerdo al conocimiento, a los estudios que han hecho, porque ustedes han estudiado, a profundidad, muchos cursos de teología, a otro nivel, ¿no? Porque no puede haber equivocaciones. En muchas iglesias de acá de Cusco, que pacientemente ni pude enterar, ¿no? Es que en una iglesia, digamos, que hay un pastor que está dirigiendo, por años, después le toca retirarse. ¿De qué manera el pastor puede identificar a una oveja o una persona que está bien instruida, que ya está apto para seguir el trabajo que le va a dejar el pastor que se va a retirar? Porque corre el riesgo que si no deja a una persona que está realmente entrenado para dirigir a las ovejas, se puede llegar a cometer errores, pero terribles. Y eso es lo que está pasando en una iglesia acá de Cusco. Entonces, se fue el pastor, ahora se quedó, el que pensó que el hermano podía dirigir, está haciendo terribles cosas en esa iglesia. Está permitiendo, incluso, hacer cosas que hace a gente del mundo. Terrible. La pregunta es, ¿cómo, qué discernimiento tiene el pastor para poder elegir a una persona, a un hermano, quién va a sufrir su lugar cuando el pastor se va? ¿Entendieron la pregunta? Sí. Bueno, históricamente en la iglesia, históricamente en la iglesia, si antes que llegamos al siglo XX, ahora estamos en el siglo XXI, eso vamos a decir que 120 años atrás, antes de eso, ¿ok? Bíblicamente, la responsabilidad de los apóstoles cuando asambró la iglesia era de entrenar y preparar el liderazgo, era de entrenarlos y prepararlos porque sabían que todos nosotros tenemos un tiempo limitado. Nosotros reconocemos que ya va llegando el tiempo donde nuestra era va a cambiar porque tenemos que apartarnos, tenemos que morir, nos van a enterrar y alguien más tiene que seguir. La iglesia tiene que seguir, ¿no? Entonces, históricamente en la Biblia, cuando leemos especialmente en nuestro testamento, y también más o menos unos 1800 años de la historia de la iglesia, siempre se preparaba el segundo liderazgo que iba a seguir en la palabra, en la palabra. Y más bien, históricamente en las iglesias, la iglesia era el centro, el seminario, ella misma para preparar los siguientes líderes, antes que se sembró la idea de tener seminarios externos o instituciones bíblicas externas a la iglesia. En su pregunta es cómo es que él iba a reconocer cuáles son las señales. No, es que él no debe tener las señales, él debe de haber preparado el siguiente grupo de líderes que se van a levantar conforme a la palabra y también siempre han tenido en las iglesias históricamente un grupo de ancianos que ya que eran ya didácticos y podía ver que él estaba preparado para seguir ahora en la obra. Lamentablemente lo que toda está diciendo y lo que está implicando con esa pregunta, y es cierto que ya no hacen esas cosas, ya no hacen cosas. Yo pude presenciar para mí, personalmente, más o menos cuando llegué a los 60 años, 61, 62, yo estaba ya presenciando que, ¿sabe qué? Yo tengo que dejar a alguien preparado y tengo que forzar la mano, mí también, tenía que forzar la mano porque... El otro lado de la moneda que para nosotros que tenemos años en el ministerio es que queremos morir aquí en el público. Y yo entiendo ese sentimiento, pero en plamena que es un sentimiento, pero no es bíblico. Y yo le dije a la iglesia, yo me había reunido con el liderazgo cuatro años antes, antes de oficiamente jubilarme de la iglesia, del pastorado, no porque yo me estaba jubilando para ir a una playa, porque tú no usas el lenguaje que ellos entendían, ¿no? Y era porque si yo no me bajo, el siguiente nivel de liderazgo no se levanta. El pueblo está contento de quedarse sentado calentando bancas. O sea, ahora, bueno, yo tomé la decisión, ok, vamos a trabajar, y le dije cuatro años antes que, mira, yo me voy a bajar, y se quedaron en shock, me reuní en la casa de uno de los pastores asociados con los líderes, y yo me voy a bajar, y yo dije, ¿pero por qué? De bien, pero tú estás bien. Y yo dije, no, el problema es que si yo no me bajo, usted no se levanta. Ese es el problema. Ustedes están contentos. Pero yo reconozco que mis días se están acercando más y más al fin. Yo pude presenciar eso. Ahora que llego a los 70, ¿entendés? Yo dije, ok, a ver, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es que nosotros debemos de, voy a la obra misionera. Voy a vivir en otro país, ayudar a otro pastor joven, y ayudarlo a levantar la obra y seguir adelante. Porque tengo 40 años, ¿no? 38 años de trabajo, ¿me entienden? Y la cosa es que nosotros, la Biblia, el llamado es que los ancianos ayuden a los jóvenes. Las ancianas ayuden a las jóvenes. ¿Para qué? Para seguir adelante. Ese es el trabajo nuestro. Y si vamos a ser fiel a la palabra, eso es lo que debemos hacer. Pero tenemos que prepararnos para dejarnos en su lugar. No tengo que esperar, ojalá existe la posibilidad de que la cosa va a salir bien. Es una pregunta, implícitamente esa pregunta me dice a mí, que ellos no han entendido su llamado. No han comprendido. Y no podemos, no tenemos el lujo de abandonar la iglesia así. Ahora, bíblicamente, el que me reemplazó conoce la palabra. Y la está enseñando bien, ¿ok? Para ahora lo que necesita son años de experiencia, ¿verdad? Para levantarse en su liderazgo y establecerlo bajo principios bíblicos, ¿me entienden? Nosotros no tenemos el lujo de simplemente abandonar la iglesia o morir en el púlpito y entonces no tener a alguien preparado. Eso no tiene sentido. No es bíblico. Y la historia de la iglesia, hasta que llegamos a los principios del siglo XX, ¿me entienden? Siempre ha sido de que llega el momento donde el hombre reconoce, no he terminado, pero tengo que terminar en este papel para levantar los líderes. ¿Me comprenden? Y yo pertenezco a un grupo que formó el hermano R.C. Paul que murió y ahora John MacArthur, él está, John MacArthur está enfermo, él está luchando con su salud ahora y él reconoce que su fin de día se están acercando también. Y este, porque todos tenemos que morir, esa es la realidad. Pero ellos, este, me recuerdo cuando tenía 60 años, formaron un grupo de 100. Y el grupo de 100 era que el 100 de nosotros que teníamos 60 y adelante, que era el siguiente nivel detrás de ellos, en ese entonces, en ese entonces, que nos habíamos comprometido que vamos a preparar el liderazgo, dejar la iglesia en las manos del siguiente grupo de líderes y no morir en el púlpito. Pero, habíamos hecho un compromiso también, nos vamos a otro país. No podemos quedarnos en los Estados Unidos porque, mira, es una abundancia de pastores. Pero, de viejo, vámonos a la obra misionera y ayudar a la obra externa y levantarla y prepararla para que siga adelante porque los días nuestros están contados. No sabemos cuándo vamos a terminar. Y ellos invirtieron en nosotros. Y ahorita, de los 100, somos 76 de nosotros que hemos bajado y hemos ido a otro país. Los demás están ahorita acercándose para su tiempo también. Esa es la razón porque hacemos lo que hacemos. Pero ir a instruir al pueblo y levantar esa iglesia para la honra de la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesús, Jesús, no es nombre más. ¿Tienes más o menos la idea? ¿Me entiendes el concepto? Porque todos vamos a envejecer. Si el Señor no te decide llamar, tú vas a envejecer. Pero, ¿qué es lo que está dejando atrás? El padre debe dejar sus hijos preparados, la madre debe dejar sus hijas preparadas. Porque va a llegar el momento donde tendrán que apartar esta tierra. Es igual que la vida de la iglesia. No sé si le... Sí, gracias. Contesté. Muy bien, vamos a tomar nuestro siguiente proceso. Amén.